¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡En todo! La carga progresa de Wanamets ¡Estos son bióticos fuera! ¡Fuera de mi vista! ¡Afronta tu destino! ¡Banera rotada! ¡Cuidada! ¡No se saldrán con la suya! ¡La carga se ha detenido! ¡Tenemos que ponerle el macho! ¡Allá voy! ¡No se saldrán con la suya! ¡Viva! ¡Conectándose! ¡Ención biótica lista! ¡Hola! Sigo vivito y disparando. 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 Realmente sí que he hecho la partida. Pero claro, no se llega a ver en un short chiquitito, chiquitito, chiquitito. Pero bueno, aquí ya veis las cosas, ¿vale? Gente, aquí ya veis un poco más, así que lo subiéramos al canal y yo me despido de todos vosotros. Ahora sí que sí, me despido con un chao, chao.